Hola chicos, bienvenidos a un nuevo directo aquí en Chiriquito del Estrecho Hoy vamos a comentar las notas del Barça de esta temporada 2021 Y también el tier list de la plantilla del Barcelona Estoy aquí con Manu Hola, ¿qué tal? Nuestro representante culé Y en principio hoy solo estamos nosotros dos Sé que con las notas del Madrid incluí a Pablo y a Cerviño Que no estuvieron en el directo, pero bueno, como eso es del Barça Y ellos son del Madrid y tampoco habrán visto mucho más al Barça que yo Pues he decidido que solo tengamos las notas de Manu Representante culé de Chiriquito Con las notas, el primer jugador de la plantilla del Barça es Marc-André Ter Stegen Está bien Le voy a tirar un 7 porque creo que, joder, Ter Stegen ha tenido temporadas de 10 Y creo que esta temporada sí que es verdad que no ha estado a su máximo nivel quizá, ¿no? De hecho, cuando ha terminado la temporada al final se ha operado Parece que está jugando como el estirar el tramo final Vale, el siguiente que tenemos aquí es el señor Serginho Dest Al final no es fácil llegar del Ajax, sustituir a un jugador que es mejor que tú Porque a día de hoy es mejor jugador que Dest Y yo creo que más o menos, bueno, en algunos partidos se lo han visto las carencias defensivas, ¿no? Pero tiene ese margen de mejora, yo creo que, bueno Bueno, continuamos con el jerarca de la defensa del Barça, ¿no? Gerard Piqué 24 partidos ha podido jugar solo Piqué Es que se ha perdido toda la temporada Así que yo me quedo en un 7, le doy un poco menos por eso Porque al final es indispensable Piqué en el Barça Sigue siendo la día de hoy Pero, claro, es que ha jugado 24 partidos Esta primera tanda que es Ronald Araujo 33 partidos jugador Araujo, 23 como titular, casi lo mismo que Gerard Piqué Pero yo creo que es un jugador importante Sobre todo en ese tiempo que Piqué estuvo fuera Sí, dio un paso al frente El que tenía que haberlo dado era el Englet Que luego hablaremos de él Pero lo dio Araujo y muy bien, tío Además es muy joven, tiene 22 años, creo, ¿eh? Pasamos con los cuatro siguientes Empezando por Sergio Busquets Yo creo que voy a darle un 6 Y sí que es verdad que, bueno, estábamos comentando La cita es importante, se cae un poco Pero, bueno, es que el resto de la temporada Es que no ha tenido competencia realmente Ha sido el titular del Barça Siguiente Antoine Griezmann 51 partidos, 45 como titular Sí Yo creo que por eso, por aparecer en los momentos más importantes Por ser más decisivo que la anterior temporada Y al final, ¿cuántos goles marca Griezmann? Creo que son 15 goles o algo así, ¿no? Sí, creo que ha marcado 15 goles o algo así Es una buena cifra Y de Griezmann a Pjanic Yo quizá le pongo un 4 Porque no sé qué ha pasado ahí con Con Koeman Porque no ha tenido más oportunidades de Pjanic Más continuidad Martín Braithwaite Nazario Un 7 Porque ha cumplido Pero vaya, que es una nota a un jugador Que no es del Barça, básicamente Pues yo le voy a dar un 5 No sé, yo creo que Mira, le voy a dar un 6 Porque aquí entra Leo Messi Por eso, porque Me faltan los partidos importantes, tío Cuando tiene que dar la cara Es que le ponía hasta un 8 Pero le voy a dar un 9 porque es mi Messi ¿Sabes? Yo tampoco le voy a dar un 10 Le voy a dar un 9 Porque tuvo un tramo de Un primer tramo de temporada complicado También porque pidió irse No lo dejaron irse Tuvo que quedar Y esos primeros meses Messi estuvo un poco Un poco out Mentalmente sobre todo O sea Estaba hasta la polla ya del Barça Sí, sí Siguiente la lista del Barça es ¿Os manda en Belén? Eh, le voy a dar un 7 Como Griezmann Yo Yo también iba a darle un 7 A Ricky Posh ¿Qué hacemos con Ricky, no? Porque Ricky Recuerdo Recuerdo que la noticia esta de Koeman A comienzos de temporada Que le dijo que se buscase una cesión Él decidió quedarse Se ha quedado y ha jugado Cuatro ratos Incluso sin calificar Porque participan 24 partidos Pero Ya Es muy poquito, tío Porte los suplentes del Barcelona Neto Que ha jugado 12 partidos Bastante más que el Unin, por ejemplo Que solo había jugado uno Un Zilesen, ¿sabes? Que Zilesen cuando salía Era Dios ¿Sabes? Que lo metan de nuevo en el banquillo Yo también le voy a dar un 5 Recuerdo que era un partido, ¿no? Que hubo un error ahí Entre Neto Y no sé si era Piqué Empezando por Filip Coutinho Ya, es complicado Yo a Coutinho le ponía entre un 7 y un 8 Si Valorando ese tramo Valorando lo que es partido que jugó Es un 7 7-8 incluso No es lo mismo que Piqué, por ejemplo Que se lesionó Y recae Y recae O Ramos Que se lesiona Y ha jugado tres partidos En 2021 Lenglet yo creo que ha acabado jugando Porque no había otro Lenglet Dios en Sevilla A la mierda Si, si Continuamos con Pedri Una de las sensaciones de la temporada del Barça 52 partidos ha acabado jugando Pues 52 Diría que el Dato ahora mismo es el que más ha jugado No sé si es de John Que lo veremos ahora después Ha jugado más Ponerle un 10 a Pedri Y un 9 a Messi No quiere decir que Pedri Haya tenido mejor temporada de Messi Quiere decir Que según la La exigencia Que había con el jugador Claro Es que quién esperaba nada de Pedri Por eso Por eso yo creo que El 10 Está más que justificado Y por último Para terminar esta temporada Tenemos al señor Trincao 42 partidos Ha jugado 10 Tan solo como titular Por lo que paga el Barça Porque al final Quizá tampoco se gana Más oportunidades No sé Tampoco ha seguido Demasiada la temporada de Trincao Pero creo que le han aportado Tampoco demasiado goles Ni asistencia Que va Un gol Tiene creo Y dos asistencias Por eso te digo que Donde empezamos Con Jordi Alba 49 partidos 46 como titular Jordi Alba Si yo creo que también Yo creo que le ha beneficiado Mucho evidentemente El jugar con Con tres centrales El jugar como carrilero Sin preocuparse tanto A nivel defensivo Y ha potenciado Su conexión con Messi Eh Bueno Ni te pregunto Esto es un sin calificar De libro Pues ya ves Y creo que fue de Copa Ese partido No fue en la Champions Fue en Champions Fue en Champions Lo vi Fue en Champions Y ni siquiera como titular Salió como suplente No ha jugado ni un solo partido Como titular El jugador de la plantilla Del Barça Eh chicos Lleva el dorsal 19 Jugador de la primera plantilla Pero no ha jugado Ni un partido como titular Eh Es que no sé Ni quién es este jugador Bueno chicos De Mateus A Sergi Roberto 20 partidos ha jugado 12 como titular Eh Bueno Mucho tiempo lesionado Sergi Roberto Nada, nada, nada Y encima ha estado lesionado El tiempo que ha estado lesionado Eh Yo creo que un tres Tres y gracias Tres y gracias Sergi Roberto Y el último De esta lista Que es Frenkie de Jong Gran temporada Del neerlandés Clarísimo la mejora de Jong En esta segunda temporada Y se lleva Por ahí Nuestro 10 Es que Cómo se valora la temporada De Ansufati Bueno a ver A ver chicos Tened en cuenta Que las notas de Coutinho Y de Ansufati Son notas de Lo que han jugado Son notas De lo que han jugado Sé que en el Madrid Yo valore las lesiones Pero no es lo mismo Como decía Una lesión Continua O varias lesiones Durante la temporada Que tener una lesión Que te hace perderte todo Porque es lo que le ha pasado Tanto a Coutinho Como a Ansufati Entonces Teniendo eso en cuenta Lo que ha jugado Es un 10 Seguramente La temporada completa Es un sin calificar Porque ha jugado muy poco Pero lo poco Que ha jugado Es un 10 Efectivamente Te apoyo en esa decisión Un titi 16 partidos De un titi 8 como titular Mucho me parece Me parece Increíble No puede poner 0 No hay 0 No hay 0 No hay 0 preparado Pero si le puedo poner un 1 Continuamos con Junior Firpo 18 partidos para él 7 como titular Menos incluso Que un titi Ojo al dato Yo creo que es eso Que no ha tenido Continuidad en ningún momento Junior era un jugador En el Betis También con la selección La sub-21 Y claro Llega el Barça Se encuentra con Jordi Alba Y no juega Es problema suyo Que no juegue El último que vamos a valorar De la plantilla del Barça El señor Oscar Mingueza Ha jugado 39 partidos 32 como titular Todavía con ficha Del Del B Del Barça B Si, si, si ¿Por qué? Porque Mingueza Estaba desubicado ese día Entonces yo creo que Falta experiencia ¿Qué edad tiene Mingueza? Mingueza tiene 20 años ¿No? O menos ¿No? Diría que tiene 22 Pues hemos dado 4 suspensos A la plantilla del Barça Y 5 suresalientes Bueno, las notas Acaban por aquí Que quede constancia Que Apey está pidiendo El Balón de Oro Para Ronald Araujo ¿Vale, chicos? ¿Estás diciendo en serio? El Balón de Oro es individual No colectivo de Araujo Individualmente ha sido igual Avanti Que quede constancia Chicos, aquí en el directo Apey en el chat Está pidiendo Balón de Oro Para Ronald Araujo Alta09 Alta10 Alta tigers Alta10 Dale ¡Suscríbete!